Cuidado total del cáncer es un estudio en Moffitt disponible a todo paciente de 18 años o más. En este estudio aprendemos de lo que nuestros médicos hacen por nuestros pacientes, pero también aprendemos de todo lo que usted le traiga a su doctor durante sus citas, como tomografías, reportes de laboratorio o reportes de patología. Seguimos todo lo que su doctor ordene para su cuidado mientras está aquí. Así no tiene que venir a citas extra, otros procedimientos, ni tomar más medicamentos o ser parte de otros tratamientos. La razón de este estudio es desarrollar la medicina personalizada para nuestros pacientes y aprender qué se puede hacer en términos de diagnóstico y prevención para nuestra comunidad. Este estudio es gratis para usted y la información que obtenemos es completamente confidencial. Cuidado total del cáncer también es completamente voluntario, así que su decisión no cambiará el cuidado que reciba en Moffitt. Si es un paciente en Moffitt, puede inscribirse a este estudio en su portal del paciente o hablar con un coordinador de investigaciones clínicas la próxima vez que tenga una cita en Moffitt. Juntos con la ayuda de nuestros pacientes, podemos transformar la manera que pensamos sobre el cáncer.